¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Kid in a Box y hoy estamos muy emocionados porque vamos a presentar la última cámara de GoPro, la número 7, modelo Black Edition, así que estamos muy contentos de descubrir qué nos presenta la marca. Y bueno, como les había comentado, tenemos esta preciosa cámara de acción de la marca GoPro que ya está para balear. Alonso, últimamente, está súper rápido con los productos. Alonso, la cámara. A ver, vamos a hacer mi trabajito, reviso mi celular y todavía no llega a la cámara. Lo que pasa es que Alonso ha leído que esta nueva GoPro tiene una cámara lenta de hasta 240 cuadros por segundo y al parecer le gusta esta característica y quiere presentar la cámara así. Bueno, acá está la cámara y estamos muy contentos de poder tener esta nueva versión de la GoPro. Han anunciado, como todos los años lo hacen, que es la mejor cámara que hasta el momento han hecho. Esa frase y la forma como lo presentan ya me tiene hasta acá porque en verdad se supone que cada año uno tiene que mejorar. Así que está de más que digan que es la mejor cámara porque obviamente no van a ser una cámara peor que la anterior. Ya dejen de decir eso, por favor, amigos de GoPro. Y bueno, lo que vamos a encontrar en esta GoPro, la versión Black, una cámara de 12 megapíxeles. Tenemos una cámara que grabe en 4K hasta el 60 cuadros y en Full HD hasta 240 cuadros. Así que eso está muy, muy bueno en esta cámara. La cámara es sumergible sin case hasta 10 metros. Podemos también controlarla por el voice control. Y bueno, la característica que han anunciado como su cualidad única en esta cámara es la opción Hiper Smooth. Que es un estabilizador ya que te dice que no necesitas ningún gimbal, que tienes que olvidarte de usar un estabilizador externo. Así que vamos a ver si es verdad. Ya no queda nada más que decir que abrirlo y descubrirlo. ¿Sí? ¿Está bien, Alonso? Es conforme. Es conforme. Entonces vamos a proceder en este momento precioso donde abrimos por primera vez la cámara. Y vamos a tener acceso al compartimiento inferior. Vamos a abrir, vamos a dejar lo bueno para el final. Vamos a abrir esta cajita. Abrimos por un lado, tenemos unos documentos, este folleto de garantía, los stickers que siempre vienen. Y vamos a empezar a abrir y encontrar ya los accesorios de la cámara, ¿no? Traen estos dos adaptadores para poder pegarlos en la superficie que nosotros queramos poner la cámara. Tenemos dos, tenemos el cable tipo C y una batería. Que sería bueno que ya empiecen a dar dos baterías, ¿no? Porque en una cámara de acción a veces se consume tan rápido y deberían mandar una extra, ¿no? Sería bueno. Esta batería es de 1220 miliamperios. Bueno, vamos a sacar acá para sacar el sentido de seguridad acá. ¿Qué pasó? No pasó nada acá. Bueno, vamos a poner acá la cajita y ya tenemos la cámara. Así que, mi olor a nuevo es único y especial, señores. Así que, acá tenemos la camarita modelo 7. Acá tenemos su frame, donde vamos a poder colocarlo en alguna superficie. Vamos a ponerle este que viene. Lo ponemos acá para que podamos tenerlo y no se vaya a caer nuevamente, ya que Alonso nos empujó el escritorio y por eso se cayó, por eso fue por si acaso. Lo ponemos acá y ya tenemos acá la cámara para... Vamos a primero sacar este frame y vamos a empezar a contarles qué encontramos en la camarita. Ese olor de verdad es único. Tenemos adelante una pantallita donde van a indicar lo que siempre encontramos en las cámaras de GoPro, ¿no? La cantidad de fotos, el tiempo de video, en qué modo estamos, todo ese tipo de cosas lo vamos a encontrar en esta pantallita. Y bueno, tenemos la marca acá en la parte frontal de la cámara, ¿no? Así, GoPro y en la parte izquierda lateral, el Black 7. Vamos a prenderlo. En verdad dicen que no necesitamos un estabilizador, así que quiero ver si es verdad. Vamos a sacar el sticker que viene acá en la cámara. Ah, ya prendió. Y ya está. Lo bonito es que seguimos teniendo esta pantalla táctil, donde vamos a poder manipular la cámara de forma más rápida y llegar a la opción que queremos. Por configuración siempre nos sale ya la opción de grabar directamente. Lo que vamos a hacer es conseguir una memoria SD para poder colocarla y así también hacer la prueba correspondiente al HyperSmooth, el cual nos han vendido como un estabilizador único en el mercado que viene integrado en esta cámara de acción. En esta pequeña cámara de acción que en verdad está muy bonita. Y bueno, ya tenemos la memoria micro SD que le hemos colocado a esta cámara. Tengo mucha curiosidad de ver el estabilizador. Al parecer la forma de interactuar con la cámara ha variado un poco. Yo la siento más fácil de poder llegar a las opciones. Así que vamos a grabar y ver qué tal va si es que hemos encontrado de forma correcta la opción HyperSmooth. A ver, vamos a caminar. Vamos a hacer una prueba rápida por acá. A ver, vamos a ver qué tal está. Bueno, mientras que voy descubriendo esto quería contarles que también podemos hacer el control de voz. También podemos hacer live streaming por Facebook. También tenemos la opción de bloquear la pantalla. Miren qué chévere. Bueno, también lo que hace esta cámara es que ahora tiene la opción para tomar fotos y videos en modo vertical. Acabo de poner otra opción que se llama Video Time Warp. Ya vamos a hacer una pequeña prueba. Me voy a parar nuevamente. Y voy a caminar desde acá. A ver. Lo que no veo es porque solamente avanza... Ya, a ver, vamos a ver. Esto vendría a ser como un hiperlapse, ¿no? Cuando venimos a hacer varias fotos en movimiento y luego se convierten en un video. Y esto está muy bien estabilizado. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es ir abajo a la calle y grabar un poquito con esta opción Video Time Warp. Warp? Time Warp. Ya, esa opción. Y vamos a ver qué tal funciona, ¿ya? Así que vamos a ir abajo. Y bueno, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? A mí me ha gustado mucho. En verdad se ve bien chévere este... Creo que es hiperlapse, que lo han cambiado el nombre. Pero lo ofrecen en esta camarita y ya no tenemos que hacer la edición en post. Interesante que lo hayan puesto y agregado a esta cámara. Me gustaría que me comenten si ustedes lo ven útil o que GoPro está un poco apurándose en sacar modelo tras modelo. Así que yo pienso a veces que sí. Bueno, sin nada más que decirles, vamos a cerrar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Coméntenos qué les parece esta nueva GoPro 7. No se olviden de seguir en nuestro Facebook. Y suscribirse en nuestro canal de YouTube para que se puedan enterar apenas subimos un nuevo video. Denos amor, denle un like y coméntenos. Eso ha sido todo por hoy. Este es nuestro primer video del año. Así que vamos a echarle muchas ganas para que salgan las cosas muy bien para todos. Y sigamos creciendo juntos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Chao. 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 Gracias.